No te atrevas a faltarme al respeto nunca más Recuerda que soy más fuerte y tengo a alguien que me defiende Estás sobrepasando tus límites Cuida tu boca Esas tonterías pueden destruirte Mustafá no es tan fuerte como para enfrentar al sultán ¡Cállate, maldita! Discúlpate como ocurren ahora Pedí una orden Lo siento